... ...interas presenciando los fuegos artificiales y las celebraciones de la fiesta nacional. Bueno, pues horas después, parecía que éramos el equipo de rescate o no sé cómo denominarnos, ya estábamos allí para contarlo y la experiencia era soberbia porque veías ochenta y tantas velas en ese paseo en una ciudad tan fantástica como Niza, pero la gente seguía sentándose en las terrazas a comer, seguía paseando por el mismo sitio y, lejos de amilanarse, los turistas seguían registrándose en los hoteles con una sensación de normalidad absoluta después de lo que había ocurrido solo unas horas después. Entonces, vuelvo a Francia, entre otras cosas porque es el país que tenemos al lado y que, como bien sabéis los que os dedicáis a esto, ha estado sufriendo más intensamente y con más, digamos que con más intensidad, el zarpazo del yihadismo a base de lobos solitarios o de, bueno, pues terroristas que actuaban individualmente. Primera vuelta a las elecciones presidenciales el año pasado y el azar, pues hace que yo esté paseando al lado de los campos elíseos. Yo recibo una llamada en la radio, me dicen, acaba de haber un tiroteo en los campos elíseos, acababan de matar a un policía, pues a trescientos metros donde yo me encontraba. Bueno, pues automáticamente se prepara un rapidísimo, un operativo policial con cordones, con perímetros de seguridad, con helicópteros, con coches patrulla y con la buena o la mala suerte. No sé si de estar en el lugar adecuado en el momento oportuno, pero la tecnología nos ha dado esto, que es capaz de que cuentes lo que está ocurriendo en tiempo prácticamente real. Bueno, pues, me decían mis compañeros, joder, qué conexión tan fantástica, porque se oían las sirenas. Luego, cuando me llamaban, se oían las sirenas, se oían los coches patrulla, tal, digo, joder, que no hemos venido a hacer un show de sonidos audiovisual, que es que hay que ver la situación en la que esta ciudad vuelve a estar otra vez y cuando te encañona un policía, cuando te dice, usted no puede pasar por aquí, soy periodista, le enseño mi credencial, y te encañona y te dice, haga usted el favor de echarse para atrás porque estamos demasiado nerviosos. Con lo cual, sí me gustaría concluir esta introducción para que abordemos, si queréis, preguntas, reflexiones, etcétera, que lo que debemos hacer los medios de comunicación cuando nos enfrentamos a esto, por encima de todo, es calibrar y poner sobre la mesa, antes del proyecto profesional, antes de la primicia o la exclusiva, el sufrimiento de las víctimas y el trabajo y el homenaje permanente a los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado de cualquier país que son los que, en suma, se dedican a protegernos y a que podamos seguir contando estas cosas. Y me parece que en eso estamos totalmente de acuerdo. Una de las cosas que pretende el terrorista es el impacto mediático. Aparte de atemorizar a la sociedad, es que tener un eco, porque claro, ¿para qué sirve? Digamos que esto es una campaña de terror de algún modo. ¿Para qué me sirve cometer un atentado si no tengo ninguna repercusión mediática? Efecto. Estoy totalmente de acuerdo. Y sobre la sobreexposición del dolor, fíjate, te voy a contar una anécdota. O sea, yo tengo un buen amigo de Tres Cantos, su hermano es médico, como él, lleva viviendo treinta y tantos años en Nueva York y le gusta mucho, bueno, tiene un telescopio porque le gusta mucho mirar al cielo. Y me contaba un día que en los atentados del 11 de septiembre, el oriento desde su casa de Brooklyn, su telescopio, claro, imagínate, si lo orientas a un edificio, pues la ampliación que tienes, las ventanas eran como esto. Dice, durante muchísimo rato hubo mucha gente arrojándose al vacío. Mucha gente arrojándose al vacío, presa del terror. Y esas imágenes las tenían muchas televisiones. Perdón, ¿recordáis cuánta gente habéis visto, si rebobináis las imágenes de aquel día, que bueno, que luego se repiten cada vez que hay un aniversario, ¿cuánta gente habéis visto tirarse por una ventana de las Torres Gemelas? ¿A dos? ¿A tres? Claro, porque me parece un ejercicio de responsabilidad extraordinario. Cuando los atentados de 2005 en Londres, en el metro, los británicos hicieron una cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo. Hay gente que dice, no, es que tenemos la necesidad de conocer y de saber. Lo que no se puede hacer cuando informa sobre terrorismo es especular. Hubo una especie de apagón informativo y cuando la Metropolitan Police de Londres y Scott Lanyard tenían ideas de lo que estaba pasando, se comunicaba y se contaba. Mientras tanto, lo que no sirve de nada es, en una tertulia o en un gran especial, empezar a elucubrar sobre qué coño ha podido pasar. Porque eso ocurrió, por ejemplo, en el 11M, en Madrid, cuando había gente que estaba pidiendo análisis en algunos medios de comunicación a las 8 y 10 de la mañana. Es absolutamente absurdo y ridículo, porque tendrás que esperar a quien se dedica a la investigación de eso y en primera instancia que te cuente, pues esto puede ir por aquí o ha pasado esto, pero no a establecer teorías que luego son muy dañinas, porque es que la gente iba en los taxis en Madrid y en su coche y empezaba a oír cosas que decía, pero Dios mío de mi vida, pero esto... Y sobre lo que dices de, fundamentalmente, los compañeros de las televisiones que prácticamente ponen imágenes en bucle. Yo no soy partidario de eso. No trabajo en la televisión, aunque nuestro grupo tiene dos canales, pero me parece absolutamente dañino y lesivo. Quiero decir, porque me pongo en el papel de una víctima y a mí no me gustaría que me estuvieran, como los gifs que se mandan ahora por WhatsApp, que me estuvieran poniendo imágenes de horror permanente. Efectivamente, la imagen la tienes que dar y tienes que contar lo que ha pasado. Y ya está.